Digo, select, asterisco, front, pull, cartón, otras rondas, nada como nos quedó, ahí quedó. Este era el primer partido, era México, ya no me acuerdo con quién, que quedó, 1-1, pero pusimos a pasar a México. Este era el otro partido, que era Chile-Brasil, que lo pusimos, sí o qué, que lo pusimos 2-2, pero pusimos a pasar a Brasil. Este partido era, no sé quién, con Ecuador, que pusimos 1-2 y pasa a Ecuador. Y este otro partido, el 1-8, era Colombia-Argentina, que quedó 3-2 y pasa a Colombia y alisten al Judas para meterle un golpe si dice algo. Listo, ahí está, entonces quedó 3-2 y pasa al equipo 1. ¡Tarán! ¿Hizo o no hizo lo que queríamos hacer? Ahí vamos bien, ahora, vamos ahorita a... Entonces, yo estaba buscando íconos y resulta que buscando íconos, yo dije, pues yo para qué voy a poner estos íconos chiquitos, yo ya tengo unos íconos muy bonitos para eso, me explico, vea. Vamos ya a montarle el otro ícono a la ventanita. De una vez metémosle una vez el 3 y el 4, para que programen semifinal y final. ¿Sí o qué? Entonces, resulta que yo esos íconos los tengo, y no crees que no me había dado cuenta. Mira, aquí tengo unas cosas que llaman Order List 0, Order List 1. Sí, ah, no te paré bola de alejita, ole, qué pena con ustedes. Bueno, vamos a cambiarlos por estos íconos que me parecen incluso más bonitos. Entonces, vea lo que vamos a hacer. Vamos a coger aquí la ventana de ingresos jugadores, perdón, ingresos resultados. Ojo, toda esta lógica que estamos haciendo aquí nos sirve también para el torneo. Para insertar los resultados del torneo, nada más hacerlo igualito. Cambian unas validacioncitas, pero en su esencia el 90% es lo mismo. Entonces, vamos a agarrar aquí de una vez y vamos a cambiar estos íconos aquí en el... A ver, aquí arribita, eso. Vamos a decirle que no es en Icon Swans, sino quitémosle aquí. Esto se llama, es el nombrecito que tiene, esto es Ordered List 1. Entonces, vamos a ponerle Ordered List 1. Y este otro vamos a ponerle de una vez, Ordered List 2. Y de una vez, mis hermosos, vamos a programar el resto de rebotones. Entonces, vamos a poner otro que sea Ordered List 3. Y este lo vamos a llamar Return. Ya no se va a llamar Segunda Ronda, sino que esto lo llamamos Semifinal. Y aquí le decimos Ingreso de Resultados de Semifinal. ¿Cierto? Y ahora vamos a crearnos otro cosito de estos. Pero entonces este ya no lo llamamos Ordered List, sino que le ponemos Ordered List 2. Ya el que le quiera cambiar otros íconos por una copa de campeón, otra... Ya ustedes son muy creativos. Yo aquí en Diseño, es lo más rápido que puede avanzar. Esto le vamos a poner Ingreso de Resultados de Final. ¿Sí o qué? De arriba también. Ah, bueno, y aquí también le ponemos Return. Aquí ya le ponemos Final. ¡Tarán! Entonces, aquí nos quedó. Vamos a empezar con este subprograma que se llama Semifinal. Entonces, simplemente, este Semifinal es ¿qué? Aquí al principio, vamos siempre tirando las cosas al principio para ordenarnos. Vamos a crear aquí otro Function. ¿Cierto? Y este Function, vamos a ponerle Semifinal. ¿Y el qué recibe? Recibe un ID y eso representa el cartón. Entonces, simplemente va a poner aquí un Alert. Del ID. Y listo, señores. Vamos a probar a ver cómo nos quedó. Ah, bueno, y aquí no se nos puede olvidar ponerle un Return. False. Y si yo quiero de una vez, vamos a poner el de la final también. Función Final. También, hagámoslo de una vez. ¿Qué cuento de perezas? Y también le ponemos un Return False. Ahí está. La semifinal y la final es lo que vamos a programar ya. Vamos primero con Semifinal y luego hacemos todo lo de final. ¿Listo, señoritos, señoritas? Tarán, vamos a probar a ver si mejora. Si les gustan más los iconitos así. Ya si no les gustan de malas. Ya los cambia usted. Listo, ahí está. Ahí está. Entonces, ahí tenemos. Me parece que queda mejor así, más espaciadito. Entonces, tenemos un, dos, tres, cuatro. Y el usuario dice, uy, ¿qué será eso? Ingreso de resultados de primera ronda. Ingreso de resultados de segunda ronda. Ingreso de resultados de semifinal. Y ingreso de resultados de la final. Ay, qué tan chévere. Listo, ahí está. Entonces, vamos ahora con el tres. Por el momento, simplemente estamos pensando un... Me desas vos. Ya no vamos a tirar un... Perdón, un alert. Ya no vamos a tirar un alert. Sino que, ¿qué tenemos que hacer? Lo mismo, pregúntale, ¿está seguro? Si el hombre dice que sí. Ah, bueno, aquí, ta, 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 ya no hay que preguntarle si está seguro. ¿Para qué? Es que ya no da... Ah, bueno, sí, porque de pronto daña los resultados de la final si ya los tenía programados. No, coloquemos el mensajito en el tres. Entonces, entonces, no sobra, no sobra. Es mejor ponerle el mensajito. Entonces, vamos a... Tarán. Vamos ahora, entonces, a... Y esto ya es relativamente fácil. O sea, seguro que la parte más difícil ya la hicimos. Entonces, ahorita donde dice función semifinal, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle el metodito que nos hacía lo mismo, pero para la semifinal. Entonces, aquí en la semifinal tenemos... Por aquí había un controlcito que decía, está seguro de ingresar los resultados de segunda ronda. Entonces, vamos a copiarnos esta cositita, tal cual como está, control C, y esta cosita es la que le vamos a pegar aquí en semifinal. Pero entonces ya le cambiamos ese mensaje. Le vamos a decir aquí, está seguro de ingresar los resultados de las semifinales. ¿Cierto? Entonces, vamos a decirle aquí, bueno, aquí me quedó el signo de interrogación. Y le ponemos aquí una... Le ponemos aquí una nota. ¡Nota! Si ha ingresado resultados previos de final... ¿Cierto? ¿Sí o qué? Estos se perderán. Ahí está. ¿Sí o qué? Entonces, si el usuario dice que sí, ya no le digamos configurar ronda. Sino que llamemos un método que se llame configurar semifinal. Y vamos a hacerlo. Entonces, vea que la idea es ir probando de a pedacitos. Entonces, yo primero creo el metodito con un simple alert. Y ahorita lo reemplazamos. Entonces, vamos a decirle aquí simplemente, en este metodito, hagámosle un alert a ese ID. Yo sé que los que tienen alert es porque están ahí pendientitos. ¿Listo? Y le pongo un alert para saber si llegué hasta allá. ¡Listo! ¡Tarán! Probemos. Probemos, probemos. Entonces, cuando le digamos aquí, ven en el explorer. Y listo. Y le digamos 3. ¿Está seguro de ingresar los resultados de semifinales? Si ha ingresado resultados previos de final, estos se perderán. Entonces, le digo que sí. Ahí vamos. 10.23. Vamos bien. Ahora, continuamos. Vea que ya avanzamos mucho más rápido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a hacer, entonces, este otro metodito que se llame configurar semifinal. Entonces, vamos a mirar cómo configuramos la semifinal. Que ahí tenemos que configurarlas por las llaves. X con X y Y con Y. Y listo. Y sale para pintura. Entonces, vamos a mirar. Pero, ojo, hay porque tenemos dos rondas. Pero podría ser más. Entonces, vamos a hacerlo bien hechecito para que nos quede genérico para Rusia. Entonces, vamos a tener por aquí una cosa. Por aquí tenemos mostrar segunda ronda. Ese todavía no lo vamos a hacer. Por aquí tenemos configurar ronda. No, aquí ya no es configurar ronda. Sino que vamos a llamar un metodito. Vamos a copiar todo este. Lógica de aquí. Cha, cha, cha. Listo. Tarán. Y vamos a decirle que vamos a ponerle aquí. Este ya se llama configurar semifinal. Tarán. ¿Cómo llamamos al web method? Al web method ya no lo llamamos configurar semifinal. Sino que no lo llamamos configurar ronda. Sino configurar semifinal. Y de ahí para allá no hay que cambiar nada. ¿Qué le pasamos? El ID del cartón nomás. Con ese ID del cartón vamos a configurar la semifinal. Entonces, vamos a hacer este web method configurar semifinal. Entonces, vamos a pegarnos. El que hay por acá que se llama, este que se llama configurar ronda. Vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle este que dice configurar ronda. Tarán. Y a este ya lo vamos a llamar. Es como dijimos que se iba a llamar. Configurar semifinal. Y este configurar semifinal. Pongámoslo aquí. Recibe el mismo parámetro del ID. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Configurar semifinal. Como este método no existe. Entonces, yo le puedo decir aquí control punto para que de una vez me lo genere. Entonces, aquí listos para ingresar resultados de semifinales. Ahí está. ¿Qué nos queda faltando? Vamos a hacer este método configurar semifinal. Cuando llegue aquí a configurar semifinal, este método sí es bien diferente al otro. Que es lo mismo, son muy diferentes. ¿Por qué? Porque ya no me toca mirar con quién es mucho más fácil. Entonces, no lo voy a basar en el otro, sino que sí lo quiero hacer uno nuevo. Venga, analicemos esas tablas. Si yo le digo acá, eso ya vamos para qué tabla. Ya vamos para la tabla, celia asterisco, front, pull. Hay otra tabla aquí que llama pull semifinal. Pull cartón semifinal. Ahí está. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que agruparlos. Aquí están ordenaditos, pero posiblemente no estén ordenados. O pues, están ordenados, pero posiblemente no estén ordenados. Posiblemente las llaves sean X y X abajo y Y arriba. Listo, puede ser X, Y, X, Y. Tengo que juntarlos en X, Y. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar dos registros a esta tabla que sea que se enfrenten el X con el X y que se enfrenten el Y con el Y. Antes de eso, yo voy a mirar una cosita aquí en la tabla cartón semifinal, que si estén bien puestos los nulos. Aquí en la tabla pull cartón semifinal. Ah, no. Vamos a decirle diseño. Yo creo que yo lo cambié. Hay que ponerle permitir nulos a estos tres. Verifiquen que en las tablas de ustedes tengan nulos esos tres campos, porque estos no los podemos insertar todavía. Esos se insertan mal luego. ¿Listo? Entonces, va pa' esa entonces. Entonces, le vamos a decir aquí, tarán, listo. Para eso, ¿qué necesitamos? Un query que me devuelva esto, pero ordenadito. ¿Por qué? Por la llave. Donde el cartón sea el cartón 1023 y que esté ordenado por la llave. Entonces, aquí en pull cartón semifinal vamos a hacerle ese query, que no lo tenemos. En el dataset, miremos aquí en pull cartón semifinal. Y no lo tenemos, en la tabla no la hemos trabajado. ¿Cierto? Entonces, vamos a agregarla de una vez. Explorador de servidores, tarán, tablas. Vamos a decirle pull cartón. Pull, se me perdió. Pull cartón semifinal. Aquí está. Arrastrémosla ahí. Tracke. Entonces, esta tablecita llama pull cartón semifinal. Vamos a hacerle un query que me devuelva. Las semifinales de un cartón, pero ordenaditas por llave. Están ordenadas, pero es una casualidad. Yo no puedo asumir que las llaves siempre me queden X, X, Y, Y. Me puede quedar X, Y, X, Y. O me puede quedar X, Y, Y, X. Quedamos como las combinaciones posibles que hay. O no. O puede quedar Y, Y, X, X. Listo. Ordenémosla. Entonces, vamos a decirle aquí, simplemente acá vamos a agregar un nuevo método. Epa. Hay que decirle así, me pega, no hay por qué. Agregar una nueva consulta. La nueva consulta vamos a crear un nuevo procedimiento almacenado. El nuevo procedimiento va a ser un seller que nos devuelve filas. Y aquí le decimos, tarán, todo lo mismo. Pero, aquí le decimos que me lo va a colocar donde. Aquí le decimos where el parámetro cartón sea igual al arroba ID cartón. ¿Cierto? Y aquí le decimos order by. Y lo ordenamos por qué campo. Por el campo. Ah, no, no, no. Pero no en pull cartón semifinal. Miento, 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 miento. Tenemos que sacar la consulta. Pero, a ver. De pull cartón otras rondas. Es de pull cartón otras rondas. Estoy despegado. Es que en la semifinal hacemos el insert. Bueno, de una vez acabo el insert aquí para no perder el impulso. Agregar consulta. Crear nuevo procedimiento almacenado. Aquí le hacemos el insert. Y el insert es qué. El insert es insertele todo menos. Hay que pasarle cartón equipo 1, equipo 2. Pero todavía no le podemos pasar ni los goles. Ni quien pasa. Porque aún no sea el usuario. Aún no ha ingresado esos resultados. Por eso es que le tenemos que dar el nula ya. Porque si le tiro este insert. Sin ese nula mismo me revienta este insert. Entonces le decimos values. Entonces aquí le pasamos todo menos. Estos tres parámetros. Tarán. Y este otro de aquí va para afuerita. Ahí está. Siguiente. ¿Cómo vamos a llamar a este metodito? A este metodito vamos a llamarlo pull. Y este llamémoslo insert cartón semifinal. Semi. Pull insert cartón semifinal. Siguiente. Y la función le llamamos sin esto. Siguiente. Y aquí le decimos finalizar. Y aquí ya lo había hecho antes por eso. Pero ese mensaje posible. Ahora sí. En la otra tabla. Que se llama la pull cartón. Que es esta. Pull cartón normalito. Aquí sí vamos a tener un método que nos dé los registros ordenados por llave. Entonces vamos a decirle aquí agregar consulta. Y aquí sí le decimos creemos nuevo procedimiento almacenado. Y aquí le decimos que ese es un select que nos devuelve filas. Y este select que nos devuelve filas aquí nos da la tablita. Pero vamos a decirle algo. Vamos a decirle no. Devolveme la tablita pero no me la devolves toda. Solamente devolveme donde el cartón sea lo que yo te pida. Entonces vamos a decirle aquí where. ID cartón sea igual al parámetro ahí arroba ID cartón. Y esto vamos a ponerle order by. Y este sí lo ordenamos por la llave. Hey llave. Listo. Ahí está. Entonces este vamos a decirle. Este vamos a llamarlo. A este procedimiento almacenado vamos a llamarlo pull. Y este lo vamos a llamar get cartón otras rondas. Eso. Get cartón otras rondas. Aquí le decimos buy ID cartón. Y aquí le decimos order by llave. Veo que a que nombre como nos quedó elegante. Get cartón otras rondas. Buy ID cartón ordenado por llave. Ah más claro el nombre para donde. No les de pereza colocarle nombres larguitos a la. No les de pereza colocar nombres corticos a las. Nombres largos a las cosas. Entonces como llamamos a la función. Le llamamos la función igualita. Pero. No le decimos que rellene un data table. Sino que. Obtenga. Devuelva un data table. Listo. Y sinalizar. Si todo está bien ahí quedó. Ahora. Que es el primer paso. Obtengamos. Primer paso. Obtengamos este dataset. Este dataset de aquí lo tenemos que obtener. Entonces vamos a crearlo. Así como está. Este es el mismo que se llama. Es todo esto. Este dice cartón otras rondas. Pero aquí le decimos. Que este lo vamos a poner. Order. By. Y aquí le ponemos. Llave. Pues aquí no voy a ver diferencia. Porque. Igual está ordenadito. Pero. No sobra. Si o que. Entonces. Tarán. Listo. Vamos a obtener este dataset de aquí. De cartón otras rondas. Entonces aquí en la tabla. Lo primero que va. Bueno. Pero aquí. Me estoy dando cuenta de que. En esto me demoro unos. Unos cuantos minutitos. Vamos a. Dejar así. En este. Grupito de videos. Y ahora a las 9.30. Continuamos. Señores. Paremos ahí. Salgan a su descanso. Ahora nos. Nos. Ahora nos vemos. Nos. 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 Nos.